Félix, falta Félix, ¿con quién se iban a ir ayer? ¡Izabirgo! Ah, no, Isabirgo no está, ni Isabirgo ni Mile. ¿Qué? Daji. No está ni Isabirgo, ni Daji, ni Mile. ¿Con cuál de las tres estará? Daji aquí estaba. Más raro sigue. El que me decías un secreto, que fueron juntos. Chicos, ya ganaron. Ya ganaron, ya ganaron. ¡Estoy estivivando duro! Karen, ninguno de los dos se despidió. Fueron por arepas para la cena. ¿Qué? Me vas a dar comida, dice Karen. Carvary, soy de Colombia. Hola Marce, Rubén, bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo pasaron su guía? Mira que me hable. Es un pajarito silbando. Ay, es que Aratus me hable, Aratus no. ¿Qué me hable? ¿Por qué la cara triste? Sí, ya se parece al simbón. Sí, ya se parece al simbón. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, ¿saben qué pasó? ¿Qué? Que... El ejercicio de hoy. ¿Qué? 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 Bien, ¿cómo se va? Bien, gracias. ¿Qué? 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 Adolfo, ¿cómo están hijos de gracias? Hola Jonathan, Henry, bienvenidos. Dos. Vamos equipo, todo es full tap a la pantalla. Quiero beber contigo, dice. Yo no bebo. Chiquitita pero grandota. Adolfo, gracias. Vamos equipo. Todo es full tap a la pantallita. Tenemos ocho wins. Agua. Sí. Esa es la que no me conoce. Hola Raúl. El nombre es nada que ver. No, yo cito. Adolfo, gracias. Vamos aquí por todos full tap a la pantalla. A ver si llegamos a diez wins. ¿Ustedes qué dicen? Ay, Yesenia, ¿cómo estás? No, yo cito, gracias. Pero en mi cama, no me puedo, se. Oiga, triples, triples, triples. Tiene poder, sí Desde que dieron triples Porque está poderosa Siempre dice sí Marvin, ¿cómo estás? Henry, Cristina Y arreglas Pero saben que sí Vamos a aprovechar con todos Este triple, ojalá lo aprovechemos Con una Que siga la fiesta de ese triple Así que Equipo, tenemos guante y triple Guante y triple Vamos todos aprovechando el guante y el triple Vamos por esas nueve wigs Se dice Ay, contó por sí Gracias, amigos ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué? Mi estima, gracias ¿Qué? Mi estima, gracias ¿Qué? Mi estima, gracias Que mi abuelo A mi hijo de muñe Por eso